¡SINERGIA! Porque le suelo hacer caso a lo que el índice de codicia me permite dentro de un juego Así que vamos a ir aquí con objeto radiante a ver si sale O no, espérate Si, no, 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 gole de entreno por si me tiene que salir algún emblema que me interese Pues no, sale objeto radiante Eh, guay Bueno, era mi plan B Bueno, era mi plan A que se convirtió en plan B en el momento que me cambié Pero bueno, originalmente era mi plan A Así que vamos a ir a cualquier sinergia que no haya subido ya Por lo tanto, ¿qué me quedan disponibles para subir? Para probar, yo creo que Arcano y Pyro nada más, ¿no? Si no recuerdo mal de lo que ya he subido y de lo que yo he probado Arcano y Pyro sí es verdad que no los he tocado todavía Y tengo muchísimas ganas de probar ¿Qué tal van? Porque tengo entendido de que no sé si Arcano Pero sobre todo Pyro sí que es muy bueno A ver Eh, lo putada es que claro, en Arcano tenemos nada más que 4 personajes Y si queremos conseguir el máximo de la sinergia que es el 5 Eh, tendríamos que utilizar un emblema Para conseguir, y creo que para conseguir Pyro lo mismo No sé si eran 4 o 5 campeones y igual necesitabas un emblema Pero había un campeón extra que no tenía Arcano, no sé Entonces voy a hacer lo que... Yo creo que voy a intentar forzar a Arcano, ¿vale? Voy a intentar forzar a Arcano Haya o no haya emblema Porque quiero dejar a Pyro para el final En plan para cerrar este set del TFT por todo lo alto Porque yo sé que está rotísimo Yo no lo he probado, pero lo he visto Y me lo ha comentado también Saúl en varios vídeos del TFT Así que no me va a coger desprevenida Porque es como Skarcha, ¿vale? Ya habíamos visto lo roto que estaba anteriormente De que lo probara yo Con otra gente que lo utilizó Y me reventó y me dejó tercera precisamente Porque ellos fueron con Skarcha Entonces, ¿qué pasa con Arcano? Arcano tiene, pues, es una sinergia base Que te da un símbolo llamado símbolo Arcano Que según tú coloques el símbolo en un personaje u otro Pues va a tener una habilidad diferente, ¿vale? ¿Qué personajes tenemos en Arcano? Arya, Karim, Tamkench y Xerath Y después tenemos la particularidad del emblema Espérate, plazón de portal No me podéis dar a plazón de Arcano, hijos de puta ¿Qué os cuesta? Selector comercial Dije selector, sector comercial o época Esto me interesa por lo de la experiencia, sí Vamos a la de la experiencia Así no tengo que enfocarme tanto en gastar oro En subir de nivel Y al mismo tiempo, como veis Me da dos roles de tienda Lo cual para buscar los campeones de Arcano Sobre todo Xerath y Tamkench Pues me va a servir bastante bien Porque es que yo casi nunca los he visto salir en tienda A pesar de que Aunque no vaya esa sinergia en cuestión Que dices, bueno, a lo mejor No me salen porque quiero ir a esta sinergia Y el juego me está trolleando Pero no, ni siquiera con esas O sea, si Xerath me ha salido En más cantidad incluso Que, por ejemplo, Hecarim o Tamkench O sea, yo lo flipo En fin Entonces ¿Qué hace ese símbolo? Porque tenemos que colocar el símbolo En uno de los personajes arcanos Para obtener lo que va a ser nuestra sinergia Si se lo colocamos a Ari O sea, si se lo pasamos por encima de la cabeza a Ari Y después vuelve a nuestro banquillo Porque podemos cambiarlo de campeón Según nos dé la gana Pues nos va a otorgar poder de habilidad Por cada campeón que tengamos de 3 estrellas O sea, que aquí te esfuerza Sí o sí a tener campeones de 3 estrellas Para que esto tenga utilidad Si se lo colocamos a Hecarim Las utilidades con objetos Perdón, las unidades Con objetos obtienen reducción de daño Y daño de ataque Vale, carrusel ¿Qué tenemos aquí en el carrusel Que me pueda interesar? Pues todo, básicamente Item de tanque Podría sacar un cinturón del gigante Y pasar una warmock Podría sacar Pues otro de defensa Podría... ¡Oh! Una vara innecesariamente grande Para preparar ítems para Xerath En caso de meter a Xerath Y si no me serviría para Ari O podemos venir aquí Y hacer la warmock Porque tenemos ya la mitad de hecha En el banquillo Y con esto ya la terminaríamos Pues lo dicho Si se lo colocamos a Hecarim Las unidades con objetos Obtienen reducción de daño Y daño de ataque Si se lo colocamos a Tamkench Otorga vida por cada atributo activo Si se lo colocamos a Xerath Las habilidades Infligen daño verdadero adicional Por cada muleto comprado O sea, por lo que estoy mirando Me interesaría mucho Colocárselo a Xerath En caso de conseguirlo Y hasta entonces Me decantaría entre Hecarim Y Tamkench Y en caso de tener un emblema Pues otorga amplificación De daño por cada objeto De espátula equipado O sea, que tampoco compensa No ser que tengamos Pues espátulas a mansal Mira, una popi Vamos a comprar aquí otra Ari Para ir preparando a Arcano Para ver si podemos Ir colocándolo cuanto antes Como veis Voy a meter también Para Arcano Este Taric Que me hace sinergia De bastión con Hecarim Y como veis también Estoy preparando Multigolpe Para que también Me haga sinergia con Hecarim Lo bueno es que con este Casadín Y con ese Con ese Ay, me saldrá Taric Pues tenemos también O sea, tenemos también Portal Porque como veis También he metido A esta Zoe Que es erudito Y me hace sinergia Con Ari Lo que pasa es que Esa Zoe puede que En cualquier momento La quite Para colocar por ejemplo Un Raiz Porque creo que está Más roto que Zoe Pero bueno A ver, es de coste 4 Evidentemente tiene que estar Más roto Ya por algo Todo lo que sale caro En esta vida Tiene que estar Increíblemente más roto Bueno, no necesariamente No necesariamente Tiene que ser mejor Depende Depende del contexto Y depende a lo que nos refiramos En fin Es que empiezo Es que empiezo a hablar gente Y me voy por las ramas Y no En fin Vale, pues otra cosita Que quería comentar Era que bueno Cuando tengas Sherath Si logro tenerlo Porque esta sinergia Se va a basar completamente En meter a todos los arcanos Sherath incluido Va a ser colocarle El item a él Vale, el librito este El símbolo arcano Vale Para obtenerlo De que las habilidades Infligen daño verdadero adicional Por cada 3 amuletos Que hayas comprado En la partida Y creo que son 2 En partidas de hiperroll Entonces Voy a tener Que tomarme un poquito En serio Lo de ir comprando amuletos Que son estas Estas mejoras Entre comillas Que no suelen salir En la tienda De vez en cuando Para Pues para sacar El máximo potencial De hecho Mira, ves Por ejemplo Esta Las que Hombre Tampoco me voy a forzar A comprar una Que no me resulta útil O que me puede empeorar Lo que ya tengo en mi partida Voy a intentar comprar Pues todas las que no me vayan A perjudicar O todas las que me vayan A mejorar Para cuando tenga Seixirad Pues Que esto tenga Un poquito más De De utilidad Por así decirlo Entonces Nada Básicamente eso Estoy un poco perdida Sí, pero como todas las partidas Que subo al TFT Gente, ya sabéis Que yo no juego en el PBE Ya sabéis Que yo vengo aquí Prácticamente en bragas Yo no me informo No me hago spoiler De lo que hacen los demás De qué es lo que mejor va Yo voy probando Yo me meto a jugar Y digo Pues a la aventura Lo que surja Y qué pena que no De brujería Coño Porque me estaba saliendo Ahí la mejora Eh, réplica Ascensión ¿Podemos intentar Con ascensión? Eh, es que Uff Emblema de bastión Me cago en vuestra estampa Pues voy a tener que elegir Lo de ascensión Tus unidades Tienen un 50% Aplificación de daño A los 15 segundos De combate Eh No sé si voy a aguantar A los 15 segundos Eh, y rise Rise, gente Vale, pues ya tengo Un multigolpe Y mi otro erudito Eh, vale Vamos a comprar esta mejora Que no me perjudica Vale Y ya está Ahora Se supone que tendría que hacer economía Pero es que quiero Forzar ya a encontrar Un ekarim Para vender esa popi Y ponerla a warmog Y ya empezar a equipar A mi ekarim Que va a ser Yo creo que Tendría que ser mi tanque principal Da Si lo que quiero que reluzca Sean los arcanos Porque es esa Cuando yo voy a una sinergia determinada Creo que ya lo he dicho anteriormente Me gusta que los protagonistas Sean Los personajes de esa sinergia A pesar de que meta otros Que estén rotos Que podría Que meta otros Que estén rotos Madre mía Que poetisa estoy hecha Ay, pegadme Vengo más gilipollas De lo normal hoy Estoy cansadita Creo y que se nota ¿No? Madre mía Me están viniendo muy bien ya Esas vacaciones Que quiero pillarme en noviembre Para hacer el vago Un ratito Pero no se preocupen Volveré en diciembre Subiendo si puedo Vídeos todos los días Prometido Vale Que todavía tengo Muchísimas cosas pendientes Que subir Que he prometido Que haría Pero ya sabéis gente Que para un video diario Pues yo tengo Me cago en la puta Que me habéis quitado Tarik Quería ese Tarik No lo había hecho Pues nada Me llevo ese Ekarim Nada Me llevo ese Ekarim El ítem Me viene bien Y necesitaba un Ekarim Ya para meter Mis querido Arcano Que vengo aquí Yo que sé Estamos en la fase 3-4 Vale Y yo todavía Sin tener Arcano Queriendo ir a Arcano O sea ¿Os lo explicáis? Yo no Bueno sí Que no tengo suerte Fin Vale Pues quitamos ya esa Poppy A tomar por culo Y le equipamos su Warmog Le ponemos el símbolo Vale Ahí está Y vamos a hacerle ¿Por qué no? Un chaleco de zarzas Porque él lo vale Joder Y en cuanto pueda Si puedo hacer una Garra del Dragón Genial Y si no Pues le agrego algún otro ítem Que me sirva para que tanque Y ahí puedo guardar ítems Para Arie Que quiero guardar para Xerath Vale Los campeones equipados con objetos Tienen un 8% de durabilidad Vale Sí, sí, sí Eso me interesa Entre Arie y Ekarim Creo que Ekarim le puede sacar Más partido a su símbolo Arcano A ver Quinta victoria Quinta victoria Efectivamente seguimos con Racha Mira otro Ekarim Super Suboy Desné Guay Guay Pues la cosa pinta bien Pero lo dicho Estos ítems los estoy guardando para Xerath Si consigo un limpiador magnético Se los pondré a Arie Vale Y usaré obviamente el limpiador magnético Después cuando te consiga Xerath Para colocárselos a él Así que tengo que pensar muy bien Qué hacer El Uuuu Sombrero mortal de ascendido De rabadón Esto me gusta Ey limpiador magnético Esto me gusta más todavía ¿Qué os dije? Qué suerte he tenido O sea, esto no me lo creo ni yo O sea que podría ponerle El sombrerito este a Arie Podría ser Un puñito de esto Un guantelete de Thanos Y guardarme la lágrima Para otro ítem Y ya usar el limpiador magnético Cuando tenga Xerath Y mientras Arie Es mi carry principal ¿Eh? ¿Eh o no es? Es su líme, ¿no? Puede salir bien O puede salir muy mal Esperamos que salga bien Mira Tenemos también un guantelete divino De esto Risa malévola Vale Pues vamos a hacerle Esto aquí también Y ya tenemos A nuestra Arie equipada Cuando tengamos a Xerath Ya sabéis Que le quitaré los ítems Y se lo pondré a él Y podemos hacerle otro ítem A Ekarim Pues toma para ti Ala Pues ya tenemos equipados A tope A Ekarim Y a Arie Esto puede salir muy bien Gente O puede salir muy mal Por ahora tenemos Una racha de 6 victorias Estoy segunda Vamos a ver si esto se mantiene Hasta el final de la partida O me cago en todo Porque me echan a tomar por culo Y esta sinergia Se va a quedar en la mierda E incompleta Lo cual me daría muchísima rabia Pero por lo pronto Lo que tengo en el tablero Que es una especie de Combinación de sinergia Frankenstein Me está funcionando Epitaphia Inspirador Cuento con mi espada Jefe de incursión Ay Comenzo a cometer tu bastión No Obtiene el filo de la noche Los campeones con este objeto Obtienen un 35% De velocidad de ataque Creo que voy a elegir El filo de la noche Si Y a quien se lo podemos poner Se lo podríamos poner A Casadin Ahora que lo pienso No sería mala idea Vale Aquí tengo preparado Para subir de nivel Es que Casadin es portal Y multigolpe Puede sacarle partido Se lo podría poner Más adelante Bueno No sé si le sacaría Tanto partido Como un Casadin Si Se lo dejamos a Casadin Gente Yo creo que es la opción De lo que tengo aquí Lo más sensato A ver También se lo podría poner A Cali Pero lo he dicho A Cali aquí solamente Es multigolpe Y no voy a meter Piro Sin embargo Casadin es multigolpe Y bastión Y tiene el No sé Es lo que me ha dicho En distinto Puede que me equivoque Puede que Pero es lo que yo veo Más rentable ahora mismo Vale Pues ya estamos Al nivel 7 Como veis He metido mientras Este galio Para Básicamente Para Para hacer Mierda Me matan Hijos de puta Iba a decir Para hacer bultos Joder Y me he tarao Tam Kench El item Mira Para Ari mismo Para cuando le quite los items ¿Por qué no? Pero quiero ser Tam Kench Porque sería mi tercer arcano Ahora mismo El item no me importa Lo que quiero es el personaje No me lo quites Hijo de puta Me cago en ti Me cago en tus muelas En todos tus ancestros Y en los familiares Que vayas a tener En caso de que decidas Tener descendencia También me cago en ellos Con dos me amores Y mi cariño Y sin hateo Para nada Aquí no se hatea Aquí se dicen las cosas Con amor Y yo con más cariño No puedo ser Ay Mi Tam Kench Que lo he perdido Pues nada Que es atragante con él Siguiente Mira Perfecto Otra mejora Que hemos comprado Esto no servirá Lo he dicho Para cuando Pongo un shared Que a lo mejor No llega nunca Hacemos bloqueo En tienda Para no perder economía Para comprar ese de Karim Bueno no Mira Voy a tomar por culo Vendo el otro Y ya está No dije nada He comprado el de Karim Y no he perdido economía Así que No habéis visto nada de nada Está todo calculado Pero calculadísimo Necesito recuperar Mis rachas de victorias Sí Por favor Quiero mantenerme aquí arriba Me la pela el carrusel Bueno Que después me cago en todo Cuando en el carrusel Pierdo lo que quiero ¿Saben? Pero esto es así gente Yo ya me quejo por vicio Es parte de Si es parte del ser humano Ya tendría que estar catalogado Como deporte internacional Me cachis en la mar ¿Qué pasa ahora? Venía ganando todo Y ya me están empezando A reventar el Juju Fatal Bueno Sigo segunda Vale Pero tengo 66 de vida Ya se está empezando a notar Que me están faltando cositas Vale Tengo esta Kalista Como veis Porque es multigolpe Y lo más seguro Voy a vender en cualquier momento Esa Kali Para colocar a Kalista Porque es de costes 4 Básicamente Porque me gusta mucho Kalista Y encima es de rango Y tengo ya mucho personaje ML Aunque podría mandar a ese Kali Tomar por culo Meter ya a Kalista Y vender a Kali Más adelante Aunque no sé En la frontline A segundo Mira otro Ekarim Sería genial Que suba A Ari Y a Ekarim Al nivel 3 A 3 estrellitas Mira pues Me parece que Ari Si que va a caer A 3 estrellitas Ekarim no sé Pero Ari Tiene toda la pinta Mira limpiador y reforjador Ok Guantes de combate Arco curvo Cinturón del gigante Lágrima de la diosa Me interesa Lágrima de la diosa Podríamos hacer una Sojin Gente Me sirve tanto para Sherrod Como para Ari Sherrod No me lo creo Sherrod loco No me lo creo Antes lo digo Y antes lo invoco Por favor Que suerte Por favor Ahora una Ari 3 estrellas En fin Vamos a colocarle ya los ítems A Sherrod Antes de que me pase la ronda Por favor Ey Espérate Se lo puedo poner a Ari Porque va a subir a 3 estrellas Y aquí una Sojin A Sherrod Si consigo más ítems Obviamente será para Ari Pero quiero que el protagonista Aquí sea Sherrod Coño Ya vamos a ponerle ya Ahí el símbolo arcano Como veis Ya tenemos a Oh espérate Me ponía arcano No se ha colocado Tengo que esperar Ah espérate Vamos a colocarlo ahora Porque no me sale Como que contó Ahora sí Ahora sí Sherrod arcano Perfecto Daño obradero adicional Tenemos ahora un 15% Porque tenemos 9 mejoras De estas compradas Ok bueno Aquí lo llaman amuletos Tenemos 9 amuletos compradas Así que tengo un 15% De daño obradero No suena mucho Pero algo es algo Debería comprar más Sí seguramente Pero es que Ya sabéis Que el horno No está para bollo Mira Vamos a hacer ahora sí Una Ari Y tres estrellas Subimos a Calistas A dos Calistas Porque pongo A veces me como las S Y en otro sitio Las pongo Me lo explican Porque yo no entiendo nada Por favor Carrilea No tengo suficiente daño todavía O no tengo suficiente front line Para que Sherrod tenga daño Oh espérate Iba a ir a por ese de Karim Pero que tenemos aquí Mis amigos Un emblema de Arcano No me lo puedo creer Que a lo mejor logro Arcano 5 Porque como veis En mi banquillo Tengo un Tamkench Que ahora mismo Según llegue A mis aposentos Se lo colocaré Por supuestísimo No me lo puedo creer Voy a lograr Arcano 5 Con Ascendente 1 Sublime Madre mía Estoy casi como ronca Ustedes no lo notan Porque quito el ruido Y demás Pero parece que tengo La piel limpia Sí, la piel la tengo limpia Vale La voz es lo que no tengo limpio Vale Pues tenemos aquí Este Tamkench Como veis Arcano 4 Genial Y el emblema Se lo ponemos A A Karista No, a Kasadin Vamos a ponérselo a Kasadin Total Es otro No protagonista Pero está haciendo cosas Ay, creo que acabo de pasar Una mejora que podía haber comprado Que se especifica De Ascendente Vale Que solamente salen Cuando tienes a Sherad En tu tablero Y soy imbécil Vale Y ahora tengo para subir Ok, a Rise A 2 estrellas Ah, que rabia ¿Por qué perdí esa? Es que me pasa por hacer Redroll demasiado rápido Gente Por favor, matadlo No me lo puedo creer Ese daño de Sherad Gente Estoy tercera Garantizamos ya Top 4 con esto Como veis Somos solo las 4 en la partida Tengo 28 de vida Es muy poquita vida Sí, vale Probabilidad de tener Ok, sí Efectivamente Amuletos específicos En tienda No me matéis Por favor Que quiero quedar Top 3 Ay, estoy segunda Pero en cualquier momento Me echan De hecho Creo que la partida Se va a decantar Ya la siguiente ronda Posiblemente Porque el que va primero Tiene una pinta No puede machacarse Pero ni de coña Por favor Antes de terminar la partida Dejadme subir a Sahari 3 Sahari 3 estrellas Please Por favor Tengo hipo Mierda Me he puesto nerviosa Ah ¿Por qué me pongo nerviosa Con estos juegos Si son para disfrutar Y pasarlo de chill? Soy su normal Vale Es que ese tankage Cae muy rápido Normal A ver Está una estrella No tiene ítems ¿Cómo no va a caer rápido Por ese hipo? Si está en la mierda Es que de aquí A subirlo a 2 estrellas Pues tengo más probabilidades De subir antes a Sahari A 3 estrellas Gente Estos son hechos Ok ¿Podemos pillar De lo que hay aquí Una garra del dragón Para Tahm Kench? ¿Puede ser? Puede ser ¿Es buena idea? No lo sé Pues vamos a colocárselo Ya veremos Esta ronda Mira, perfecto Oh Ahí 3 estrellas Y una mejora comprada Gracias a Sherrod No he leído de que iba Pero bueno Yo la he pillado Y perfecto Y un tankage 2 estrellas Ahora lo suyo sería Un Egarim 3 estrellas Y si puedo subir A Sherrod A 2 estrellas Genial Mientras le vamos a dejar Ahí a ese Kasadin Medio Con esta equipación Frankenstein Simplemente Para que tenga Un poquito de velocidad De ataque extra ¿Quién mal no le va a venir De cabo? De ganar esa ronda Loco Gente que estoy En el top 3 Atentos Estoy en el puto top 3 Eh Oli Puede salir esto muy bien O puede salir muy mal Pero ya Automáticamente Esto ya es victoria Que de primera Segunda Tercera Esto ya es victoria Ey Espera que remonto Espera que remonto No lo puedo creer Voy a llegar al Carrusel Viva Y a lo mejor Mira tenemos ese Tamkench En tienda calentito Esperando ser comprado Y una Karim Que puede subir a 3 estrellas Gente top 2 El tercero acaba de palmar Eh Espera 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 Uy No le voy a ganar Llego al Carrusel Pero no le Mira a Sherrod No le voy a ganar Al primero ni a Fly No voy a coger a Sherrod Gente porque no lo voy a poder Subir a 2 estrellas Ni de coña Así que voy a ir a por un ítem Que me pueda servir O si me lo pillo No Esto vamos a pillar Esto para Ari Porque de verdad En otra ocasión Iría por Sherrod Para subir a 2 estrellas Pero visto lo visto Gente me voy a morir En el siguiente turno Ya me diréis Como lo voy a subir A 2 estrellas Ahora Es que es imposible Así que nada Prefiero equipar a Ari Tam Kench Lo voy a intentar pillar Pero no va a salir Ningún otro Tam Kench Ni ningún otro de Karim Tu campeón Mira le ponemos esto A ver si con un poquito Más de daño El verdadero puede que le gane Pero lo veo un poco chungo Gente igual estoy muy contenta Estoy muy contenta No solamente he garantizado Top 3 Que ya sabéis Que es mi objetivo Que es lo que yo suelo buscar Sino que encima Me he garantizado El segundo puesto Con una sinergia En la que yo pensé Que me iba a ir Como el puto culo Que me podía La verdad que bastante mejor Podría tener ese Karim 3 estrellas Podría tener ese Tam Kench 2 estrellas Full equipado Podría tener ese Shera 2 estrellas Perfectamente Y no se ha dado el caso Y aún así La sinergia Está tan putamente rota A pesar de todo No tan rota Como otras sinergias Como otras sinergias Que sí que hemos probado En el canal Como por ejemplo Los Karches Oro Natural Pero sí que es verdad Que no va mal Cuando nos enfocamos en ella Y hacemos las cosas bien Y encima tenemos suerte Así que nada monstruitos Nos vemos en el próximo video Y portense muy mal Como siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!